Sabor Sonidero Este año yo vine al banco con acordeón y tambor Y traigo este alegre canto que de mi mente nació Esto baila morena, morena preciosa esta cumbia sabrosa Amanezco tocando, amanezco bailando a compás de mis notas Amanezco tocando, amanezco bailando a compás de mis notas Te canto banco querido, tierra de mi inspiración Te adornan tus bellos ríos y notas de mi acordeón Te adornan tus bellos ríos y notas de mi acordeón Si se inspira la caja también yo me inspiro tocando acordeón En la rueda y la cumbia se inspira la caja también me acordeón Yo no le canto al puerto si no tiene canto en mi corazón Y en Chicago ¡Norick! ¡Baila, madre! Porque esta tierra me espera siempre con brazos abiertos Porque esta tierra me espera siempre con brazos abiertos Si amanece la cumbia, amanezco en la rueda tocando acordeón Pa' que baile banqueña convierte en petada por mi corazón Pa' que baile banqueña convierte en petada por mi corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!